imágenes del último adiós a jose luis alias huevito en 100 fuegos bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones en el día de ayer familiares y amigos le dieron cristiana sepultura al joven conocido como jose luis almonte alias huevito quien fue ultimado el pasado domingo por varios individuos en un hecho registrado en un supuesto centro de diversión conocido como singapur el cual está ubicado en lo más profundo del populoso sector de cienfuegos veamos las imágenes de todo lo que aconteció en este entierro donde hubo una gran cantidad de agentes policiales las Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!